16 muertos en el mes de mayo. Pero me sorprende que no haya habido muchos más. Porque la verdad es que en la zona del Braem hay grupos terroristas, grupos de sendero luminoso que están actuando impunemente y que están apoyados políticamente por partidos que están representados en este hemiciclo, en este momento. Y también... Sí, señores. Con respeto lo digo y es la verdad. Quien se dé por aludido puede contestar. ¿Qué palabra? Bueno, es mi opinión. Señor congresista, por favor, si puede retirar la palabra. ¿Continúo? Detire la palabra. Congresista Usamante, por favor, puede retirar la palabra, la frase que ha incomodado, por favor. Si alguien ha incomodado el que haya mencionado que aquí hay partidos políticos que manifiestan apoyo claro y endoso político a los grupos de sendero luminoso, pues la retiro. Sí, retíralo, por favor. Ya la retire. Ya retirar la palabra, la frase, que continúe, por favor. Gracias. Voy a continuar entonces. Congresista, ya retiró la palabra, por favor. No me sorprende entonces que haya habido un atentado de esa magnitud en el Braem, porque Sendero Luminoso es un partido que fue derrotado, un partido político-militar que fue derrotado militarmente hace veintitantos años. Sin embargo, sigue activo porque tiene apoyo político de una serie de instituciones que, cambiando de nombre, siguen apoyando. Entonces, yo lo que quisiera decir es que me parece realmente fuera de lugar el que trate de ponerse una comisión investigadora sobre por qué murieron 16 personas, lamentablemente, en el Braem. Lo que yo quisiera investigar es por qué hay gente que apoya al Sendero Luminoso y apoya al terrorismo todavía en el Braem. Eso es lo que deberíamos investigar y deberíamos cesar de apoyar a grupos terroristas y antipatriotas. Congresista Alizar Saburu. Disculpe. Un minuto más. En consecuencia, yo pienso que es totalmente innecesario el formar una comisión investigadora para investigar estos luctuosos actos ocurridos en el Braem, porque el Braem es zona de guerra, zona de guerra producida precisamente por los terroristas de Sendero Luminoso. Lo que hay que hacer es dejar que la justicia, que los órganos jurisdiccionales hagan su papel, Ministerio Público, Poder Judicial. Este es un foro político y deberíamos abocarnos quizá a preguntarnos por qué es que hay gente que todavía apoya al Sendero Luminoso. Gracias. Congresista Alizar Saburu.